¡Muy buenas tardes! Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta transmisión de un partidazo. ¡Ay, buena entrada y buen ambiente en el Demesio 10! El silbatazo de Figo López y el arranque del partido. Bienvenidas y bienvenidos a disfrutar de lo mejor de la Liga MX Femenil. Y allá hay la posibilidad porque Brenda está sola por izquierda. La habilitan y no hay fuera de lugar. Aquí está la brasileña, presenta el balón, saca el tiro, hay un desvío. Y la requiere en el fondo, Ceci Santiago resolviendo. Seguimos 0 por 0 después de 10, pero al menos ya amenazó el Toluca. Mira, muy bien, eso es lo que tiene que hacer Toluca, tocar el balón, transitarlo de un lado a otro para tratar de encontrar esos espacios que pueda dejar Tigres. Y son oportunidades que no puede dejar pasar porque Tigres normalmente es quien toma el control del... Así es, esta selección nacional mexicana que está presente aquí viendo este partido, comandadas justamente por Fátima Leiva, una experimentada del fútbol mexicano. Y bueno, en este proyecto que presentó justamente el equipo de selecciones nacionales, de impulsar más a las niñas y bueno, pues iniciando con esta categoría sub 13. Pequeñitas, pero aquí viendo y disfrutando de este encuentro. Ahorita nos cuentas, Ileana, lo que te decían a ti. Viene el Toluca, el disparo y ahí está muy bien Ceci. Y recostando y amortiguando el disparo que llevaba potencia por parte de Mariel Román. Justo a Lili y la empuja. Es una buena... Vimos mi hermano y yo con un coche en frente de una taquería, donde me tenía totalmente... ¡No hay fuera de lugar! ¡Melly! ¡Melly se tarda! Le queda a Brenda, no sé si hay fuera de lugar. El remate a gol y se va a marcar. ¡Claro que se va a marcar! Por supuesto que se tiene que marcar porque hay un titubeo. Si se la deja a Brenda, hubiera sido valido el gol. Aquí vamos a ver la reflexión. Fíjate en Brenda. Brenda está habilitada. Las dos, ¿eh? ¡Ah, hijo! Las dos. ¿Sas qué? El problema es este. Ahí. Ahí ya hay fuera de lugar. Es que era de ella. Era de Melly. Pero si esta fue adelantada. Bueno, pues usted tiene la mejor opinión. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan a través del hashtag de Ellas en Bigs? Y luego aquí hay un choque y se está marcando el penal. Se está marcando el penal. ¿Qué opinan también de este penal? ...del partido con una calma, con una tranquilidad. Y va y marca el penal. Aquí está Tembi. No, sí. O sea, la verdad es que sí. Fue el choque de trenes. Le dejó ir la carrocería. Cadera, todo. Pero bueno, pobre Toluca, ¿no? De poder ir ganando 1-0. Pues ahora sí va a ser. ...del árbitro. Allá viene la maga. Saca el tiro. Engaña y el gol. ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Y ahí es la salud. Por este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Tudene. Amazonas con el gol de Yaquio Valle. 1-1. El equipo del Toluca, 0. Bien cobrado por parte de Yaquio Valle. Para ti, Inés. Ahora iremos contigo, Lupita, para que nos cuentes las reacciones ahí en la cancha. Gómez Junco la pierde. No, después está un golpe y se va a llevar la tarjeta amarilla sobre Yaquio Valle. Fue la falta y unos empujones ahí de Diablas y de Amazonas. Y llega el árbitro y dice, ya, ya, ya. Se pone en medio. Las de rojo para allá, las de amarillo para acá. Y las dos jugadoras a tratar de explicar lo que pasó. Le ofrece disculpas a Gómez Junco porque se hizo contacto. Pero, pues, Valle estaba... Dice que si Villarreal mete gol, se rasura la barba y está jugando. ¡Qué remate, qué golazo! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Golazo! ¡Golazo de la maga! ¡Qué gol! ¡Qué forma de pegarle impresionante! Es un gol con Telcel. Tienes el fútbol en tus manos. En un servicio kilométrico, de lado a lado. Cómo la va midiendo. Y le pega con zurda, con un exceso de talento. El desborde es buenísimo. Alza la cara, Gatlana. Y manda el centro pasado. Y así como venía de volea, le llega la zurda y riájale, María. ¡Qué buena! A ver aquí, Mariel Román. La oportunidad, el tiro. ¿Y de dónde llegó la marcación de Greta Espinosa? Que logró bajar, recorrió su diagonal para ponerse justo al momento del disparo. Se tarda un poquito Mariel. Aparece la dama de hierro y evita que la pelota llegue a su portería. Bien el trabajo. Va por atrás. Hace la barrida. Y baja la cortina. Muy bien. Buenísimo de Greta, ¿eh? El Román la bajó de maravilla. Por un servicio que es peligroso. Pasa el balón. Brenda tiene el primero. Pega en el poste. Y se salva Tigres. Esta no era grande, era grandísima. Perdonó Brenda, que normalmente es una goleadora nata. Es una de las fallas más desafortunadas para ella. Aquí está con la derecha. La pelota le bota. No alcanza a impactarla completamente con la parte interna, sino un poco entre el huesito del tobillo y la espinilla. Y me han contado que eso es difícil de controlar. Era para acercar a... Aparecer por... Es que ella tiene muy buena... Mira, esta es la zona ideal. A que el pared le tiraron a Fanny Mayor que resuelve. Y ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Amazonas! Y conecta ahí. El tercero para Tigres es el gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Las grandes jugadoras a veces desaparecen, pero a la hora buena, ahí está Ángel. Sí, sobre todo, insisto, la zona que ella pisa. Tres goles, han tenido errores en defensa y también en ataque. ¡Catlana! ¡Adiós a la primera! ¡Penal! ¡Se está marcando el penal! ¡Iba muy rápido! La jugadora de Tigres y la africana está provocando nuevamente un desorden en el área. Viene la zancadilla, se marca el penal y esto se puede incrementar a favor del Tigres. Aquí está la patada. Es una zancadilla. Ahí está, es clarísima. Se olvidó del balón, fue directo al tobillo. Allá viene la maga, le pega con surda, disparo, cántela conmigo. ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de las Amazonas! ¡Gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos! Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Las Amazonas se metieron al infierno y se están llevando el botín completo, Geo. Juliana, yo creo que, o sea, ya este es un par, lo hace Tigres, lo me parece muy extraño. De lado a lado, el servicio, cabezazo, va para adentro, cántela conmigo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Seguros Fundación Televisa y TUDN, oleada, completa, categórica del equipo de Tigres. Es increíble lo que está haciendo el equipo de Tigres. Creo que no... Se acercan un par, con mucha tranquilidad, encuentra Pollo Cruz, la capolqueña le pega con derecha, lanza el tiro. ¡Y ahí está el sexto! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Salió el disparo de Pollo Cruz. Por la salud, con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Colaboración de la arquera, colaboración de la defensa, un desastre el Toluca. Sí, ahí vemos a Dani Gallegos, ¿no? Que sale a encontrar a Belén Cruz, pero se empieza a recorrer hacia atrás y hacia... Aquí está el silbatazo a nombre de todo este equipo. Gracias, pásenla bien, quédense porque tenemos más de la Liga MX Femenina.